hola a todos vamos a por la segunda parte de este tutorial de cómo crear flujo realista ya tenemos en nuestro primer capítulo habíamos hecho nuestro emisor una cosa que no mencioné es que si nosotros creemos una transición más suave entre estas estos volúmenes volúmenes perdón que hemos generado podemos marcar el normalize by clamp coverage y esto tenemos una transición más suave entre esos volúmenes puedo ocultar el background este de color display environment light al background digo que no para que me la muestra azul y puedo cambiar en el viewport en background en light a dark para verlo un poquito mejor a ver que se queda vale yo tendría aquí mi volumen emisor si desmarco el clan veis que esto es más menos suave más tiene más contraste y así hago un smooth de mi visor lo voy a dejar así y esto realmente es mucho tweaking con lo cual puede ser que los valores que nosotros tengamos inicialmente no nos valgan y tengamos que modificarlos con algo muy muy habitual así que vamos a dejar así lo siguiente que sería generar nuestra donde nuestro contexto de dinámicas donde se va a dar donde va a dar lugar en nuestra simulación puedo crear la que dentro mi network dentro de donde está mi emiter no sería algo lo ideal para tener todas mis simulaciones aparte me salgo al object contest y creo mi dot nero y lo voy a llamar faxin ya tendría mi contexto de dinámicas lo primero que necesito en toda simulación es un objeto de simulación que guarde los datos que se van simulando frame a frame y por otro lado necesito un solver que realice todos esos cálculos que luego voy a volver a volcar a ese objeto de simulación con lo cual siempre que tengamos una simulación da igual que sea de fluir de flips que sea de fuego que sea de crowds que sea de vellum si ha medido un ojero por lo cual te creo object deben de todos los objetos que yo puedo crear tanto un producto de flip object nos toca ir en nuestro caso necesito un esmo object este como digo va a ser el objeto que va a contener inicialmente es un objeto vacío un empty object que se va a ir llenando frame a frame con todos los datos de nuestra simulación si yo ahora creo un pyro solver que al fin y al cabo el pyro solver es un smoke solver si nos metemos dentro veis que es un smoke solver con cosas añadidas para llevar a cabo todo tenemos aquí microsolver tenemos un montón todo lo que todo el proceso que genera el solver todos los cálculos que necesita con todos los nodos que necesita con lo cual conectamos nuestro object a nuestro solver y esto a nuestro app ya tenemos nuestro modo que por defecto nos queda nos crea esta caja este container que es al fin y al cabo donde va a tener lugar la simulación fuera de este container no tenemos voxels no tendremos una probabilidad de que tengamos ningún tipo de simulación normalmente lo que hacemos aquí en el site como el contenedor es donde se va a dar lugar la simulación es crear un bbox y un centro y de expresión para que englobe en nuestro emisor en este caso nuestro meter y así tener siempre nuestra simulación que cubra nuestro emisor esto es lo ideal vamos a hacerlo puedo directamente en el emiter que hay un boom para que coja esos valores de ese boom y poder ajustar el padding que de hecho es lo que voy a hacer esto nos va a crear una caja alrededor de nuestro objeto y en el cual podemos modificar por ejemplo la parte de arriba a perpar en el long padding podemos modificar varios valores para tener un container más grande para que nuestra simulación tenga suficiente espacio para para simularse nosotros vamos a dejarlo por defecto así ya no lo tocaré vamos a nuestro network y aquí utilizaré la expresión el bbox bbox y cojo el par de donde está ubicado mi container en este caso es el salgo min es en el emiter y pop out no sé si le ha llegado a poner que bueno es el mundo no lo suyo es que le ponga un que le ponga un un out un null y aquí lo que quiero es el tx sabes ya tendría con esto el tamaño x voy a copiarlo lo pego y tendría con esto mi tamaño ni esta fin y acabo está leyendo los valores máximos de tamaño de mí de mi caja que yo he generado y ya tendría con esto mi caja alrededor de mi file lo siguiente leer el centro es el centro y lo voy a leer del mismo nodo con lo cual copia esta zona de aquí la expresión central es centro y copio ese para donde leo esa caja y lo que quiero es leer el x de x aquí es de y y aquí es de z vale con esto se me ha quedado con esto ya tendría colocada mi caja en mí en mi simulación esto es el espacio en el cual va a tener estas galletas son el tamaño del boxer y es lo demás es el tamaño de la caja donde va a tener lugar la simulación puedo clampar los límites para que no pueda la simulación saldría por ejemplo que choque si va para abajo que choque con el eje y puedo los bondaris y no cerrar ningún eje salvo el eje negativo ni voy a cerrar solo el eje negativo ni y los demás no voy a cerrar ninguno solo para que aquí abajo no se pueda dar la simulación y aquí abajo o sea el alrededor que no choque la simulación sino que directamente no se simule pero que no choque para que no me genere cosas raras vale una cosa muy importante cuando nosotros tenemos si queremos modificar el padding de esta caja tenemos varias opciones podemos directamente irnos colocar aquí un quick mark por ejemplo control 2 y me genera un quick mark irme a mi emiter y aquí control 1 y me genera un quick mark y puedo moverme entre el 2 y el 1 perfectamente para cambiar entre dinámicas y mi contexto de the source voy a poner aquí un null de todas formas aunque ya estoy leyendo el boom pero bueno a un boom como ya tenía mis límites pero otra opción muy interesante es que podría hacer es generar esto el ruido aquí nos permite el parámetro de interface y aquí puedo generar un parámetro por ejemplo un vector flow a free vector y añadirme lo me lo crea abajo yo me lo subo arriba arriba de todo si no lo podía haber dejado abajo pero bueno para no tardar tanto perdonar a ver si llega hasta arriba vale no voy a dejar arriba de todo aquí a play y hacer y tendría un valor tipo vector en el cual yo puedo linkear estos valores al padding tanto superior como inferior podríamos crear otro valor tipo vector más copia para meter y merecen lo referencia a mí emite a mi box por ejemplo aquí bueno podría de hecho copiar todo el vector me voy con él con el 2 a mi simulación copia para meter copia para meter y aquí me voy a emiter con el 1 que es el hecho he creado los quick marks y le doy por ejemplo aquí page de la tienda de cenes ahora mismo ya puedo manejar desde dentro de mi simulación si no voy a mi simulación ya puedo manejar el padding de mi caja veis entonces no me tendría no tendría necesidad de salir afuera para tocar el pan de mi caja esto muy interesante si queremos variar el contenedor directamente desde aquí podríamos hacerlo de acuerdo voy a dejarlo por ejemplo así como está y lo siguiente que voy a hacer es poner un gas de 6 fluida y no bueno antes de ver si vamos a colocar nuestra superficie emisora con esto que he hecho aquí podéis hacer lo mismo con el padding superior y con el inferior con el low padding y con el low y el upper y así ya a tener acceso al contenedor directamente desde nuestros controles para siempre voy a hacer es ya tenemos un volumen y decíamos que lo necesario para este tipo de simulación es mínimo un solver y un objeto de simulación que vaya guardando todos esos datos que va calculando el solver no necesitaríamos un source imprescindible para generar una simulación porque el smog y ya nos permite meterle datos iniciales de densidad temperatura fue la velocidad para que él pueda trabajar pero nosotros lo que vamos a hacer es frame a frame añadiendo fue el y temperatura con lo cual sí que necesito una un source de nuestras de nuestros datos vuelco conecto este volumen source a mí y solver le digo que quiero leer de soft y lo que quiero leer es en mi obje me meter outsource de acuerdo qué es lo que quiero generar lo que quiero leer inicializarlo como esto siempre pasa cuando grabó source fuel y ya tendría mis valores de fuel y temperatura qué es lo que es lo que ocurre aquí está leyendo de mi emisor el fuel y lo está transformando en un film de fuego con el mismo nombre siempre esto tiene que coincidir con el nombre que nosotros tengamos en soft y esto de aquí tiene coincidir con el film que él va a reconocer en este caso como fue para generar nuestra combustión y dar lugar al fuego aquí fuera si nosotros nos vamos a meter no voy con el win marks para que no os perdáis aquí veo seguro y cuando el central veo que tengo un central con la información veo que se me ha generado cuando yo he colocado el volumen raster es atributo me ha generado gracias a mis atributos de fuel y temperatura dos volúmenes fuel y temperatura este es el nombre que luego le tengo que pasar a la simulación que acabo de ver como shows que luego se va a convertir en un film veo el tamaño del voxel y veo sus nombres veo que están azul porque porque los volúmenes bdb que es el nuevo workflow que sigue houdini 17 los colorea en azul si yo vuelvo a mostrarlos houdini los colorea en azul estos volúmenes bdb son mucho más eficientes como digo porque en las partes en las cuales no hay volumen no se simulan con lo cual todo es muchísimo más rápido si yo colocase aquí un iso offset en mi árbol por ejemplo y lo activo y le llamo a esto density y le doy al botón central o a la información vemos que el color es verdoso porque es un volumen estándar de houdini cuando tengo volúmenes bdb el color es azul con lo cual aquí mis atributos fuel y temperatura se han convertido en fields en perdonar en volúmenes pdb fue la temperatura que leo en mi dot network aquí le digo tengo un volumen en dos o sea perdonar en shops en esta en este pack tengo un volumen llamado fue el convierte en un film llamado fue lo mismo para temperatura tengo un volumen llamado temperatura convierte en un film llamado temperatura no tengo velocidad con lo cual esto lo va a ignorar porque no tengo ningún volumen vi que se convierta en un target film con lo cual no puedo borrar directamente que no necesito ya tendría con esto mis volúmenes emisores mi fue el que se convierte en fue el temperatura que se convierte en temperatura puedo multiplicar los valores de shops directamente aquí en tops con este es que hay o directamente aquí en el emisor puedo colocar un volumen grungle volumen grungle aquí y aquí con lo de joder nuestro por ejemplo nuestro volumen fue el y multiplicarlo por igual un valor que yo quiera por ejemplo por 100 vale esto es una burrada pero bueno yo podría coger ese volumen veis que ahora mismo tengo esos valores si yo cojo este volumen gran que lo pongo y multiplica por 100 fijaos he multiplicado el volumen por 100 con lo cual un word flow sería bien hacerlo desde fuera siempre cacheando file caché que haceríamos aquí en esta volumen hasta que en esta superficie y aquí nuestros shows y aquí podríamos multiplicar el valor de nuestros volúmenes bien en shops o bien por dentro en dinámicas podríamos hacerlo directamente en el scale vale con esto ya tendría mi superficie emisora mi objeto de simulación y mi solo ya podría empezar a simular si ahora mismo lo dio el play y vemos que ya se está simulando mi file veo que esta caja no es suficientemente grande puedo aumentar todo mi página a dos para que esto sea más grande y hasta que nos gobiernan no se hace más grande vale ya tendría que mi file aquí parece que hay algún problema no sé si el centro y porque lo veo raro no está bien pues ahora mismo ya tendría mi simulación de fire hasta no se parece nada esto de momento a ningún fuego pero bueno lo siguiente que tendría que colocar para que todo esto sea más eficiente si directamente empieza a simular con un container así de grande a día de hoy en junio 17 porque parece que junio 18 va a ser la bomba en este sentido pero se estarían simulando todos estos voxel que en los que yo no tengo nada con lo cual no me hace falta para eso tenemos el car de 6 fully dynamic el cual colocamos al segundo ipod y lo que va a hacer es redimensionar mi caja en función de las áreas donde necesite ser simulado puedo dar un delay frames para que no empiece a redimensionar según empieza la simulación sino darle un pequeño margen otra cosa que se me ha olvidado que no sé si viene por defecto es que nuestra simulación ahora veis que no está hasta que no dé el play no se generan datos no los coge el solver y no los vuelca al objeto si le doy eso con creación frame ya directamente lo que hace es simular desde el principio mi mi file el car de 6 fluid dynamic como digo lo que hace es una redimension veis baja y ya empieza a subir hasta lo que necesito y ya tendría con esto mi volumen mi volumen redimensionado a la al a la caja que yo he puesto porque por defecto está en max bones plant un máximo y ni se necesitan estática esto lo que hace es leer los límites que yo he puesto en mi bonding box y va a redimensionar como mucho hasta ese tamaño puedo desmarcarlo con lo cual ahora mismo no va a tener límites en la dimensión y va a escalar indefinidamente de acuerdo de esto lo suyo es que le pongamos algún límite porque si no esto puede crecer mucho 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 lo que voy a hacer es dejarlo en inicial inicial decision static para que sólo crezca hasta los manuales voy a llamar a subir un poco más el panel de mí bueno me he pasado por los 6 a 4 y ya tengo un poco más de de margen para poder escalar mi fire de acuerdo voy a dar también un poquito más de margen a los lados voy a poner aquí 4 y aquí 4 con eso ya yo creo que sería más que suficiente perfecto bueno lo siguiente vamos a hacer ya tenemos nuestro redimensionador tenemos nuestro solver tenemos nuestro mob object y nuestro polio shows esto ahora mismo no parece parece todo menos menos fuego lo que no voy a hacer es bajar un poco la solución lo voy a poner a 0.1 para tener más cantidad de voxel y que sea esto sea un poquito más detallado de lo que lo es de lo que es hasta ahora y lo siguiente es ya empezar a tocar los valores de nuestro solver y nuestra visualización para ir pudiendo ver lo que estamos haciendo nuestra visualización en el país solver podemos perdonar el objeto tenemos unas guías que podemos marcar la densidad marcar el multifil y dentro de la pestaña multifil ajustar cada uno de los valores que queremos visualizar por ejemplo decimos que nuestra fuerte densidad es la density en ambos campos estoy normalmente lo que hago solo lo suelo quitar y en la emisión le podemos marcar que nuestra emisión sea el hit o la temperatura en función de lo que consideramos que es mejor en este caso voy a poner que es mi campo de emisión va a ser el hit y le voy a poner un valor por ejemplo muy alto de 100 también voy a poner un volumen de densidad de 10 veis que ahora sí se ve en el que le ha marcado un sol con creación frame esto hace que ya se esté ya tenga valores en mi conta en mi el mug objec si no marco ese campo que he marcado no tendría valores lo siguiente voy a hacer es escalar la densidad para ver esto mucho mejor y la visualización máxima la voy a dejar en mi 24 para ver con suficiente calidad mi volumen lo que voy a hacer también es con la tecla d en textos le voy a desmarcar el límite de solución y ya tendría esto ya voy viendo algo lo siguiente que le voy a decir es que mi color lo va a marcar la temperatura y lo voy a dejar esto en un black body y lo que hago yo en black body es este en vez de rojo lo que hago es poner un color naranja y este en vez de blanco le dio un color un poquito más amarillo lo suelo dejar así para empezar a ver cositas vale ya empieza a ver ese chuchurrío que no que no me vale para mucho la verdad no me termina de gustar el container porque choca no choca porque no lo tengo no lo tengo puesto para que choque pero vamos a ver este emisor y este bol esto está exagerado pero bueno lo puedo bajar en dentro de la simulación lo voy a dejar así por defecto de momento voy a bajar un poquito mis padding como sólo modificado el padding estoy modificando el padding superior y no esté modificando el inferior pues me está quedando raro podría copiar este copiar para meter y pegarlo aquí y así ya tendría un valor más porque me crece por todos los lados veis ahora ya sí y esto no puedo bajar a la mitad o incluso menos vale voy a bajarlo incluso a menos lo voy a dejar así de aquí lo voy a subir un poco vale venga ya tenemos nuestro file para empezar a trabajar con los parámetros del solver lo siguiente que me voy a poner es un gravity para dar un poquito más de realismo vale esta simulación ahora ya tiene una fuerza que se opone a ella ya por ejemplo va a ir para abajo lo siguiente ya sería empezar a tocar los parámetros del solver ya tenemos nuestros mogolle tenemos nuestra superficie emisora y nuestro redimensionado para que optimizar un poco la simulación voy a dejarle un delay de uno en vez de de dos para que empiece a redimensionar después del fin uno y lo voy a hacer es ya empezar por la pestaña simulación en la pestaña simulación tenemos nuestro times que nos tienes que ver lo que va a marcar la velocidad a la cual se produce la simulación este time scale es lo que me va a dar sensación de tener una escala más grande o más pequeña si este time scale es pequeño me va a hacer una sensación de gran escala esto puede ser por ejemplo cuando generamos un volcán si generamos un volcán queremos dar una timescale muy bajo para que de una sensación de que el humo que está saliendo es muy grande con lo cual siempre jugar con el time scale es muy importante para la sensación de escala de nuestra escena este caso tenemos un fuego que está haciendo de un árbol que es bastante turbulento y que queremos que dé una sensación de escala pequeña con lo cual vamos a poner a 1.75 más de 1 podéis poner a 1.5 según ya vayáis viendo el siguiente campo que tenemos que podemos tocar es la temperatura difícil esta temperatura difícil lo que hace es un blur del campo del filtro de temperatura el filtro de temperatura que tenemos en nuestros voxels si aumentamos el temperatura difícil lo que va a hacer es difundir esa temperatura voxels adyacentes haciendo como un blu-ray haciendo como un emborronamiento de ese campo de temperatura por defecto yo no quiero que en este fuego haya difusión de la temperatura con lo cual lo voy a bajar mucho 0.004 por ejemplo para que no tenga apenas difusión de la temperatura todos estos fields en la visualización donde yo he marcado el multi el multi field puedo ver mi campo de temperatura directamente aquí sigue ahora mismo que el play veis que tengo mi campo de temperatura bastante definidos y aumento en el país resolver el temperatura difícil por ejemplo a uno veis ya se me ha probado un blur de la temperatura que hace que todo esto se extienda a voxels estos son los voxels y veis cómo se extiende mi temperatura voxels adyacentes en el caso del fuego quiero una fuente de temperatura muy definida con lo cual todo esto no me va al día lo bajo mucho y ahora ya si simulo veis que no tengo esa extensión del campo de temperatura a los voxels adyacentes con lo cual muy importante la visualización en las guías voy a desactivar voy a marcar de nuevo el multi film y veis que ahora tengo bueno aquí no se ve el campo de temperatura pero tendría la temperatura más mucho más definida voy a seguir con mi solver lo siguiente que voy a hacer es el tocar el enfriamiento el cune rey de cómo se va enfriando la simulación a mayor valor más rápido se va a enfriar nuestra simulación si yo pongo valor de cero no va a tener ningún tipo de enfriamiento no se enfría nunca la simulación con lo cual le voy a subir un valor por ejemplo 0.8 porque no quiero que mis llamas suban demasiado quiero que se enfríe antes con lo cual con el cooling rate puedo variar cuánto van a subir mis llamas enfriándose antes de la simulación lo voy a dejar por defecto 0.8 la viscosity me va a dar un comportamiento va a hacer que mi velocidad de mis voxels se comparta con voxels adyacentes con voxels vecinos con lo cual tenga un una velocidad una velocidad más homogénea en distintas zonas lo que me provoca que sea un comportamiento como más homogéneo más viscoso me da un poco de comportamiento como si fuese de un líquido como si dijésemos una ligera cantidad en el fuego es bastante interesante le dejo 0.01 que creo que es más que suficiente para dar un comportamiento un poco más como de fluido líquido el voy a encilir es lo que marca cuánto sube nuestro volumen con nuestra simulación en este caso consecuencia de la temperatura sabemos que en la vida real cuando tenemos un fluido que es sometido a temperatura esa temperatura hace que ese fluido suba con lo cual esta voy a encilir es lo que nos hace que nuestra simulación suba más o suba menos a mayor valor más rápido va a subir lo voy a poner un valor de 3 para que no suba demasiado y esto el voy a incidir es la dirección en la cual va a ir esa que va a hacer que nuestra simulación se mueva esa temperatura por el eje y uno quiere decir que nuestra de simulación se va a mover hacia arriba lo voy a dejar a uno perfecto vale tendría unos valores un poco más ajustados a lo que quiero de mi file esto como esto es como una receta de cocina al fin y al cabo es ir tocando 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 hasta que tengo cosas una cosa que me enteré una cosas interesantes perdón en mi simulación porque al principio empieza con un churro y es ir tocando mucho los valores hasta que tengo algo decente el siguiente campo que tengo que tocar si cambiamos de pestaña no no tiene por qué ir directamente en este orden podéis tocar el orden que queráis pero bueno lo suyo en el caso del fuego y bueno casi de cualquier simulación en general es primero ir a un comportamiento a que me guste cómo se mueve cómo se mueve ese file y cuando me guste cómo se mueve ese file ya ir viendo a las zonas de detalle ahora mismo tengo este comportamiento tengo necesito todavía bastante tocarlo bastante pero cuando ya tenga una simulación que me gusta en cuanto a comportamiento ya puedo empezar a tocar el resto de valores voy a dejar este este esta parte aquí para que no para que no se agarra demasiado y sigo ahora mismo en la parte de la combustión hasta ahora